Dice mi abuela que cuando encontramos nuestro lugar, es difícil dejarlo. También dice que somos como mariposas que vuelan por lugares lejanos, pero siempre regresamos y seguimos buscando el camino. Buscamos regresar a donde nace la esperanza, donde el viento es bueno y el café de la mañana huele a tierra mojada. Mujeres en comunidad, juntas alzamos el vuelo. Mujeres en comunidad, juntas alzamos el vuelo. Mujeres en comunidad, juntas alzamos el vuelo. Y como les decía al principio de esta historia, hace muchos años, en Yucunino Cerro Alto, mi pueblo, a las mujeres casi no se les permitía opinar en los espacios donde se decidía el rumbo de la comunidad. Pero un grupo de mujeres valientes y creativas, lideradas por mi tía Evelia y mi mamá, idearon una manera de hacerse presentes, sin ofender, sin agredir, sin violencia, sin cambiar nuestra identidad, solo con el poder de su trabajo y de sus deseos de una nueva forma de vivir, haciendo valer sus derechos humanos como mujeres, y eso fue un gran cambio. Hoy el pueblo se vistió de fiesta, como todos los años, pero hay algo que es diferente. Las mujeres caminan despacio, mirándose a la cara y viendo en las cocinas de cada casa, mandiles o trapos colgados de cabeza en señal de unidad. Así es como han comenzado a organizarse, solo con un símbolo, pero todas saben que eso quiere decir que están hartas de sufrir diferentes tipos de violencia, que aprendieron a escucharse y a mirarse a los ojos, que permitieron que las mujeres jóvenes como yo aportemos nuestras ideas, que mostremos sus imágenes y sus voces a través del mundo de las tecnologías. Y así juntas, proponer una manera diferente de vivir en comunidad, parecía que hasta que nos casáramos y fuéramos madres, podríamos contribuir a la vida pública del pueblo. Pero hoy sabemos que poco a poco, con ideas de aquí y de allá, con mucho corazón y más decisión, las mujeres de todas las edades comenzamos a hacer valer nuestro derecho a la participación en las decisiones de nuestra comunidad. Nos dimos cuenta de que siempre hemos aportado, que nuestro trabajo es el sustento de nuestra identidad, pero por años nos han hecho creer que lo que hacemos no vale, y eso hoy comienza a cambiar. Mis amigos y yo le llamamos la revolución de los mandiles unidos, así lo hemos consignado en nuestra red comunitaria. Yo digo que no hay que esperar un hecho tan violento como le pasó a mi tía Belia para organizar manifestaciones pacíficas que muestren el músculo de las mujeres. Después de la fiesta, vino la asamblea. Esa tan esperada y tan temida, fue impresionante. ¿En qué estaban pensando cuando decidieron hacer esta locura? No fue una locura, y me gustaría que me apoyaras como yo te apoyé a ti en la mayordomía. Pero esto es una costumbre de nuestro pueblo. Pues me gustaría que la dignidad se volviera costumbre también en nuestro pueblo. ¿Dignidad? ¿A qué se refieren? A que nos respeten como mujeres, y lo que aportamos a la vida de la comunidad. Ay, mujer, ya estás hablando como Ebelia. No, Moisés, hablo como yo, y como lo vamos a hacer hoy en la asamblea muchas más mujeres. Pero no entiendo, ¿qué es lo que quieren? Que nuestra palabra sea escuchada. Que los hombres de este pueblo reconozcan el valor de nuestro trabajo. Que no nos maltraten, que no nos secuestren, que no nos asusten con su poder. Que entiendan que las mujeres tenemos el derecho de participar en las decisiones de la comunidad. Me deja sin palabras. Pues gracias. ¿Por qué? Porque callar es el primer paso para escuchar. ¿Y qué va a pasar en la asamblea para elegir nuevas autoridades? No lo sé. Lo que las mujeres y los hombres decidamos. Ahora sí me dejaste con la boca abierta. Ya estoy entendiendo eso de lo que tanto habla mi hermana Ebelia. Hola Juan, ¿ya estamos listos? Ya casi, ya casi. Ya casi. Estoy viendo los últimos detalles para el programa especial en la radio comunitaria y las bocinas comunitarias. Nosotras ya casi estamos listas. Mesli y Sebas están pidiendo unas grabadoras para hacer entrevistas una vez que acabe la asamblea. A ver si estoy entendiendo. ¿Quieres que terminando la asamblea se transmitan las entrevistas que hicieron? Sí. Y luego queremos proyectar en la cancha de básquet las fotos de la manifestación de los mandiles colgados y de las mujeres trabajando duro para hacer la fiesta en los comités y en las diferentes actividades que le dan vida a nuestra comunidad. ¿Y eso cómo lo van a hacer? El profe Ramón consiguió que el regidor de cultura y educación que está por salir nos permita mostrarlo como el resultado de nuestra investigación y el BIC nos presta el proyector y las bocinas. ¡Órale! ¿Y tu papá qué dice? Está contento. Parece que las cosas empiezan a cambiar en casa. ¡Qué bien! Conecte este cable a la compu, por favor. Tenemos una interferencia, pero nada grave. Me parece que es porque los cables de luz y de sonido están cruzados. A ver, prueba ahora cómo suena. ¡Uy, perfecto! ¡Alumna supera al maestro! ¡Ni modos! Así es. ¿Tienes algún audio? Quiero probar qué tal se escucha. Busquen esta memoria en la carpeta de entrevistas. ¿Cuál pongo? La entrevista de la señora Jovita, la que se hizo en su casa. Muchas gracias por recibirnos, señora Jovita. Pasen, siéntense aquí. ¿En qué puedo ayudarles? Queremos que nos platique qué significa para usted la manifestación de los mandiles colgados. Mira, esto de los mandiles me enseñó que las mujeres, estando unidas, podemos lograr cambios importantes en la comunidad. Cuando todo esto comenzó, yo vivía un momento muy difícil y gracias al apoyo de todas las compañeras del grupo, me sentí más fuerte y acompañada. Y si usted pudiera proponer algo para las nuevas autoridades, ¿qué les diría? Yo pediría que pusieran más atención en el centro de salud. ¿En qué sentido? Creo que las niñas y las jovencitas deberían encontrar en el centro de salud personas que les den información y atención a sus dudas sobre la salud, la sexualidad o alguna otra dolencia o maltrato que hayan recibido de otras personas. Ellas deberían saber que ahí las van a escuchar y ayudar. Y no divulgar la información que ahí se diga, ¿verdad? Eso sería muy importante, para que no se hagan chismes. Pero no solo las niñas y jóvenes, también las mamás y las abuelas. Claro, yo creo que el trabajo del personal médico no es solo dentro del centro de salud. Es necesario que salgan a caminar, a conocer los problemas que viven las y los habitantes de Cerro Alto, que puedan hacer visitas a las escuelas de la comunidad para hacer pláticas con la juventud sobre la salud sexual y evitar que en el pueblo se den embarazos en adolescentes. ¿Y si son hombres los del comité de salud? Para esto es necesario que quienes integran el comité de salud estén bien atentos del trabajo del personal médico. Muchas gracias por sus palabras, doña Jovita. Se escucha súper bien. ¿Así serán las otras? Yo creo que sí. Quiero escuchar otra. ¿De quién más traes? De mi papá. Pero pensé que era un movimiento de mujeres. Lo es, pero esta la hice para mí, no para transmitirla. La traigo en mi grabadora. A ver, a ver, déjame y conecto las bocinas. ¿Y por qué me la enseñas? Porque considero que es el primer hombre que se está permitiendo ver las cosas desde otro punto de vista. Mira lo que me dijo después del movimiento de mandiles. Papá, ¿qué piensa de lo que organizaron mi mamá y el grupo de señoras? Pues me sorprendieron. Y estoy comenzando a entender lo que desde hace tantos años ha dicho tu tía Evelia. Por eso las quiero apoyar. ¿Y a mí también me vas a apoyar? A ver, ¿en qué quieres que te apoye? En irme a estudiar a la ciudad de Tlajea con la carrera que quiero. Ay, hija. Me asusta que te pueda pasar algo. Gracias por decirme la verdad. Pero, ¿sabes? Necesito aprender a cuidarme sola. Porque no siempre vas a estar ahí. ¿Y cómo lo piensas hacer? Tía Evelia me consiguió que Octaviana y Rosaura me den hospedaje en su casa en un principio. Ellas me pueden acompañar a aprender a moverme en la ciudad. Bueno, eso me da tranquilidad. ¿Y todavía quieres estudiar ingeniería? Sí, papá. Y hoy te quiero mostrar lo que podemos hacer. Está bien, está bien. Si eso quieres, te apoyo. Gracias, papá. Oye, dicen que las mujeres colgaron sus trapos en las puertas de sus casas. Que según como protesta, ¡qué tonterías! ¿Tú qué sabes, mujer? Yo no sé nada. Lo bueno es que tú no colgaste nada. ¿Verdad? No, Eulogio. Solamente tendí la ropa que lavé. Más te vale que no te quieras unir a las pendejadas de esas mujeres locas. Por eso les pasa lo que les pasa. No, Eulogio. Por cierto, ya tengo todo listo para que en la asamblea te nombren a ti en algún cargo. Sí, Eulogio. Oye, me dijo Leoncio que te entrevistó para su tarea. Así es, Eulogio. ¿Cuándo podremos escuchar la entrevista? No me dijo Leoncio. Toma, pon estos botes ahí arriba. Hola, ya llegamos. ¿Cómo les fue? Súper bien. La entrevista de tu tía Evelia me encantó. ¿Qué te dijo? De lo que me acuerdo decía que necesitamos participar activamente las mujeres. Que tenemos que perder el miedo y eso se logra participando y escuchándonos. También dijo que las mujeres organizadas somos más fuertes. Como lo estamos haciendo ahora, amiga. Ella decía que apenas es el inicio. Que tendremos que hacer muchas manifestaciones como estas para demostrar que podemos. Que no solo se elijan hombres como autoridades. Pensando que es una actividad exclusiva de ellos. Sino que las mujeres también tengamos la oportunidad de demostrar nuestras capacidades, nuestras habilidades y lo eficientes que podemos ser desempeñando cargos. Me gusta mucho cómo habla mi tía. Y aunque hoy no podrá estar en la asamblea, parece que el movimiento de mandiles colgados sirvió para darles fuerza y unidad a todas las demás. Y vaya que sí. Deberían escuchar la entrevista que le hice a mi mamá. Escuchen. Mira, hijo. Este movimiento lo estamos haciendo muertas de miedo. No sabemos cuál va a ser la reacción de las autoridades y de los señores. Pero ¿sabes una cosa? No tenemos nada que perder. Ahora nos sentimos más unidas que antes. ¿A qué le tienen miedo, mamá? A que nos maltraten por hablar para exigir nuestros derechos. A que no nos reconozcan el derecho a la tierra. A que nos nieguen la participación en la toma de decisiones. O a que nos suceda lo que pasó con Ebelia. Ay, sí, qué horror. Ni lo digas, mamá. ¿Y qué te gustaría que pasara? Me gustaría que los hombres se involucren en la crianza de las hijas e hijos. Y que las mujeres nos podamos organizar. Y tener cooperativas de apoyo. También me gustaría vender nuestros productos artesanales o comida fuera de nuestra comunidad. Y que nos paguen lo justo. Que no nos vean mal porque ganamos nuestro dinero. Es increíble lo que está pasando con algunas mujeres. ¿Qué creen? Leoncio llegó en la mañana y me dejó la entrevista que le hizo a su mamá. ¿Quieren escucharla? Mamá, ¿te puedo entrevistar para mi trabajo final del bachillerato? Ay, hijo, yo no sé ni hablar. Pero si tú fuiste quien me enseñó a hablar el mixteco y el español, ¿cómo dices eso? Pues sí, pero parece que no lo hice bien. ¿Por qué? Ay, Leoncio, porque cuando una persona aprende a bien hablar, tiene la responsabilidad de decir la verdad. De no dejar que nadie lo obligue a mentir, ni con chantajes, ni gritos, ni golpes. Y mucho menos culpar a otros por lo que no hicieron. Pero a veces no se puede hablar con la verdad. Hay personas que asustan mucho. Tienes razón. Yo por eso, mejor me quedo callada. Oye, ma, ¿y te hubiera gustado participar en el movimiento de los mandiles colgados? Sí, participé. Ese día lavé mis trapos de cocina y los colgué afuera. Mamá, ¿y si tú quedaras como autoridad, qué te gustaría hacer? Escucharía a las mujeres que sufren violencia. Y buscaría a las personas y a esas instituciones que se dedican a ayudarlas. También vería la manera de ponerle un alto a la violencia en este pueblo. Y a los que no cumplan que los pongan a hacer trabajo comunitario o que se les expulse del pueblo. Lo sabía, lo sabía, lo sabía. Fede no es culpable. En parte sí. Pero escuche lo que dijo la mamá de Alberto. Yo pienso que los hombres jóvenes deben aprender a relacionarse de otra manera con las mujeres. Quererse y cuidarse ellos mismos. No tienen por qué hacerse daño consumiendo drogas y alcohol. Si no quieren estudiar, pueden trabajar en el campo o aprender un oficio. ¿Y a usted qué le gustaría? Que nos apoyemos las mujeres, unas con otras para no sufrir. Que cuando una esté afligida, por lo menos tenga el abrazo de apoyo y consuelo que necesita. Pero no es solo consuelo lo que necesitamos y merecemos. Necesitamos y merecemos que respeten nuestros derechos, nuestra libertad. Merecemos vivir. Y eso tan necesario lo vamos a lograr si nos apoyamos. Si seguimos trabajando y exigiendo para lograr una sociedad justa. El programa se transmitió. La participación de las mujeres para mejorar la vida comunitaria ha comenzado a ser reconocida. Y en esos espacios que antes eran ocupados solo por hombres, hoy también están las mujeres. Y como dijo mi mamá en la asamblea, para que los hombres puedan ser autoridad, que un requisito sea no ejercer violencia contra ninguna mujer. Y así, ser ejemplo para los jóvenes. Lo que logramos en nuestra comunidad no termina aquí. Falta mucho por aprender, mucho por hacer. Estoy segura que en cada comunidad existen mujeres como mi tía Evelia, como Dinora, Lucila, Jovita. Mujeres así, que hacen camino para que otras caminemos. Mañana me voy a vivir fuera de mi comunidad, de mi pueblo. Ya no tengo miedo. Voy feliz de querer aprender cosas que podré poner en práctica para cuando regrese. Mujeres así, que hacen camino para que otras caminemos. En este capítulo, escuchamos las voces de Natalia García Morales, como Itaí. Como Mexli, Matzá Martínez Pérez. En la voz de Gildardo Juárez Vega, Moisés. Elodia López Chávez interpreta a Lucila. En la voz de Dinora, en Gracia Pérez Castro. Edwin Esaú Gómez Ferrer es Sebastián. Como Leoncio, Marco Antonio Martínez Pérez. Don Eulogio es César León Mendoza. En la voz de Victoria Tecnopala Juárez, Trinidad. Como Jovita, Isela Gabriel Gabriel. Como Felicitas, Marisol Balbuena Delgado. Abdías García González interpreta a Juan. Dirección y producción ejecutiva, Clara Morales Rodríguez. Idea original, Dalia Morales, Maite Ibargüengoitia y Clara Morales. Guión, Maite Ibargüengoitia. Grabación y postproducción, Juan Carlos García y Alberto Falcao Pérez. Música original, Juan Carlos García Hernández. Asesoría, Marisela Zurita Cruz y Zenaida Pérez. Tu radionovela, Mujeres en Comunidad, te espera con un nuevo episodio por esta emisora. Esta es una producción de Ojo de Agua Comunicación, con el apoyo de Cultura, Comunicación y Desarrollo, KCD, y fue posible gracias al financiamiento de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo. Mujeres en Comunidad, juntas, alzamos el vuelo. Mujeres en Comunidad, juntas, alzamos el vuelo.